Los venezolanos iniciaron este sábado marchas multitudinarias tanto del oficialismo como de la oposición, en una jornada en la que se prevé que las partes medirán fuerzas y a las que se unirán los venezolanos que radican en el extranjero, que también realizarán una protesta en unos 33 países. Movilizados y alertas, hoy 16 de noviembre las calles de Caracas se llenan de la alegría de nuestro pueblo para defender su sagrado derecho a la democracia, la libertad, la convivencia y la felicidad, escribió este sábado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en su cuenta de Twitter en referencia a la marcha oficialista. Maduro también pidió esta semana a sus partidarios a movilizarse en favor de la paz y llamó a la oposición a no intentar emular el golpe de Estado que sufrió Morales. Mientras que la oposición liderada por el juramentado como presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, también se moviliza este sábado en una mega marcha, la cual fue convocada hace más de un mes. Los venezolanos que residen en el extranjero realizarán protestas en 33 países en contra del gobierno del presidente Maduro y en apoyo a Guaidó.